Buenas tardes, en este 21 de junio, miércoles, cerca de la una del mediodía. Ayer hablaba muy bien, y lo hice de todo corazón, sobre la que se postula como presidenta de Extremadura, María Guardiola. Y ahora vamos a hacer un breve comentario de una especie de ser humano que dicen que es, que ha sido nombrado presidente del Parlamento Galear, Gabriel Lecén. Empezamos que dice que las mujeres son tan beligerantes porque les falta el pene. Habla de que se está manipulando la historia de España, que los rojos, los republicanos, hicieron tantas o más barbaridades que los franquistas si cabe. Lo que pasa es que este señor, que puede ser que tiene varias carreras, lo cual, digo señor siendo generoso, no se ha enterado, o nunca escucho el argumento, 1 de abril de 1939 termina la contienda, año de la victoria, y desde 1939 a 1975, la dictadura del general Franco convirtió barbaridades y no había guerra. O eso, se fusiló, se matió gente en la cárcel, se dio garrote vil, hubieron depuraciones, y el número de muertos del 1 de abril de 1939, finalizada, el ejército rojo, cautivo y desarmado, hasta la muerte del dictador, por cierto, en la puñetera cama, pasaron 40 años, algunos hablaban de dictadura, otros hablaban de dicta blanda, de auténtica represión y masacre, por favor, algunas veces más fuerte, con más intensidad, otras con menos, eso es adulterar la historia. Claro, como algunos llegan a decir que no hubo un golpe de estado, que la insurrección del 18 de julio, eso lo he escuchado, yo en colegios franquistas, aprendí que el 18 de julio, las tropas del general Franco, los llamados nacionales, se levantaron en almas, contra la república, y cuando a mí me tocó explicar durante unos años, materias de historia, sociales, los libros decían lo mismo, eso no ha cambiado, pero ahora se le enseña la boca de querer dejarnos que todo está patas arriba, que todo lo hemos cambiado, que todo es ideología, todo es, por informar a los niños en educación sexual, resulta que hay más homosexuales, es una cosa, es como aquellos que decían, hubo un obispo que decía que, que la, no sé si era la OMS, la UNESCO, tenía un proyecto de convertir en el mundo, no sé qué tanto por ciento de homosexuales, y yo decía, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué se le da? ¿Una pastilla a uno? Y ya está, cambia una cosa por otra, ya está, ahora me gustan los tíos, ahora las tías, ahora me gustan las dos. Por favor, este señor María Guardiola, la ética, la coherencia, aquí tenéis la antítesis. Observar ese, ese gran, vamos a llamar, bandera, anuncio en Madrid, echando cosas a la papelera, ¿por qué hay que echar a la papelera la bandera LGTBI? ¿O la agenda 2030? ¿O por qué hay, o por qué tengo que echar la bandera de Esquerra Republicana de Cataluña? A la cual no le tengo ninguna devoción, pero tienen derecho. De verdad.